está de regreso el evento de espectre el evento que se hace solo se hacen automático y lo mejor de todo es el tiempo en el que llegó familia se venimos a un nuevo vídeo de yugioh duel links les voy a decir los mejores decks free to play para poder farmear a este personaje ya los habíamos probado otra vez así que ya son muy 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 buenos también algunas sugerencias que ustedes habían dicho pero lo primero que les tengo que decir es que este evento se termina hasta el día 25 pero háganlo de una vez ya que ya están viendo este vídeo de hecho compártelo con sus amigos para que sepan que lo tienen que aprovechar porque hasta el día 23 hasta el viernes tienen para aprovechar la campaña de 50% de experiencia extra y como este evento puede ser en automático se hace solito prácticamente es experiencia infinita que puede estar sacando así que aprovechenlo estos primeros días los decks que les voy a estar mostrando la mayoría no necesitan habilidades y que perfecto vale en cuanto a lo del evento pues esta vez trae dos nuevas cartas la verdad es que están decentes para su arquetipo así que hay que tratar de conseguirlas obviamente daphne yo creo que nada va a ser una sola copia digo dos y es que no usa las habilidades que ponen una copia de daphne el otro aquí se puede pensar un poquito más de copias da igual y también tenemos una nueva habilidad que precisamente nos entrega una copia de cada uno de los monstruos en el extra deck si es que tenemos dentro del deck a este wey tenemos a este nos da una copia de cada uno de los demás monstruos incluyendo una copia de daphne muy probablemente los únicos que queramos otra copia más sean el melías el apaleador y tal vez de daphne los demás yo creo con uno tal vez también este tal vez creas otras segunda copia pero si ya por lo menos con eso ya nos permite tener cualquier cosa dentro del extra de aparte que nos da un montón de puntos de vida vale ya saben que el evento se juega prácticamente es un monstruo gigante que tiene un montón de puntos de vida entonces lo único que necesitamos es hacerle un montón de daño aquí están todas las reglas de los dos de asalto lo que más nos importa es el bonus de daño que depende de las flechas de enlace lo más importante es tener más flechas de enlace de 2 a 5 el daño se multiplicará por el número de flechas de enlace eso quiere decir que es a partir de 5 en adelante ya el daño de batalla será multiplicado por 5 no sé por qué el 5 no está de este lado pero bueno así entonces por eso les decía la otra vez que era muy importante poder revivir porque así podías hacer un link 2 por ejemplo luego hacer un link 3 con ese mismo link 2 y luego revivir al link 2 y ya con eso tenías 5 exactamente desde un inicio pero bueno eso es en caso de que quieran armarse un deck ustedes mismos les dejaré el enlace del anterior vídeo porque ahí les explico cómo armarse ese tipo de decks y bueno aparte de eso también tenemos lo de la habilidad y ex esto únicamente será para cuando tenga suficientes materiales de datos que es después de cinco duelos te dan lo que está esta habilidad es un monstruo gratis el salta formatos aparte que nos permite una vez aumentar el ataque de todos los monstruos de tu campo según el número de flechas de enlace en el campo por mil y aparte triplicar ataque todos los monstruos de enlace en el campo hasta el final del turno todo lo que vas a hacer es un turno vas a hacer este primero y luego el último turno en quieras ganar más este otro como dije eso siempre y cuando ya tenga desbloqueado el material de datos como dije es después de cinco duelos lo puedes comprar sí pero pues la verdad es que no tiene sentido comprarlo simplemente haz muchos duelos asistidos y listo con eso ya la armas ahora sí vámonos a ver lo que son los decks a pues eso también para los que se preocupan por los ratings el rango ese rango a todo eso con un solo de lo que hagan con la habilidad de materia de datos ya con eso van a ser suficientes puntos para por lo menos terminar con rango a y ya con eso obtienen las recompensas de los rangos más alto entonces el primer deck y el que yo les voy a estar bueno el que yo voy a estar usando más bien el que he estado mejorando poco a poco es el deck de si versos lo genial es que muchísimas cartas son free to play muchas cartas son de farmeos como por ejemplo estas dos otras son por subidas de nivel como estas dos y a las únicas que realmente cuestan son las que son de la estructura una sola copia de la estructura nos da todo esto y también tenemos a estos dos que antes venían creo que era una anniversary box me parece pero si los tienen pónganlo si no pueden poner otras cosas en el anterior vídeo mostré otros monstruos de hecho de hecho si compran la estructura está la design de raging van a tener más monstruos que pueden utilizar además de el decodificador hablador el extra deck igual pueden poner lo que ustedes deseen pero el que sí le recomiendo es el administrador de la llama ya que te bustea un poco ataque lo malo es que éste sí es específico de una sola caja así que no tiene no se preocupen nada más es para bustear como dije vale también estamos poniendo las cartas de solidaridad ya que éstas como nada más tenemos un solo tipo de monstruos todos son si versos y también especifica que los monstruos del extra deck fueron si versos esto fue el cambio que le hice de la otra vez pero ya con eso la solidaridad va a poder aumentar nuestros monstruos en 800 conforme más solidaridad activas vas a tener más ataque todavía también tenemos esta carta que si no la tienes tampoco no te preocupes simplemente es por los atributos diferentes que tengas aumentas 200 ataque atributos en el cementerio por tanto como vamos a estar tirando un montón de monstruos del cementerio y como nuestros varios nuestros monstruos son de diferentes atributos pues fácilmente vamos a llenar el único que tenemos en el deck principal creo que es juego por eso es que puse a estos dos ese es el que es free to play y bueno en caso que no tengan el de viento también pueden poner el bloqueador de actualizaciones que es otro de viento ya con eso si es que tienen esta carta pueden aprovecharla muy bien pueden tener aún más busteos de ataque para poder hacer muchísimo más daño y que el autoduelo pueda hacer de las suyas y la última carta que tal vez no reconocen es flecha rompedora de hechizos es también es free to play es objetos al azar de el abuelo moto está más que nada es por la carta de magia que nos está destruyendo nuestros monstruos entonces esto lo único que hace es destruir cartas de magia boca arriba digo lo malo de este personaje es que tiene varias cartas de magia continuas por lo tanto si saca las otras desde antes las va a destruir con esta cosa pero estabas que no hay tanto problema muchos ponen dos copias de estas simplemente para asegurar que no se lo destruyan pero yo prefiero poner más una sola copia porque luego se traban y de emergencia tengo también el decodificador hablador el cual puede negarle en todo caso el efecto de dicha carta de magia que destruye está diciendo que con estas dos es más que suficiente para poder proteger y listo seguramente estarán viendo la repetición del lado derecho pero igual ahorita les muestro una repetición con la habilidad y ex para que vean cómo aprovechar todo pero primero vamos a ver el siguiente deck de farmeo es el deck de goki otro que habíamos recomendado mucho ya que pues bueno espamean a sus monstruos y fácilmente te pueden dejar a sus enlaces pero no nada más eso sino que también tienen cartas por sí mismos para poder estar reviviendo digo lo malo es que es monstruos normales comunes y corrientes pero bueno eso te permite hacer otros links y es una revivida doble así que si ya con que hagas un 3 luego revives 2 listo ya tienes 5 links en el campo pero para también como son monstruos guerreros fácilmente podemos usar la garra de germos para poder convocar el cañón germos y esto nos permite hacer doble ataque además daño de penetración es por eso que es uno de los mejores decks porque ya de por sí estas cartas normalmente la de germos son muy buenas para estos eventos así que el hecho de que haya un deck o sea de enlace y que pueda aprovecharlo está muy bien aquí desgraciadamente no tengo el deck en sí así que no lo puedo probar pero si encuentro una repetición se los haré llegar y el último deck es un deck que no es de enlace es el deck de sushi como ya la re imprimieron hace poquito de hecho no sé si todavía está la caja que re imprimió sí selección box todavía está la selección box entonces si abrieron la selección box pues vale tienen acceso a estas cartas y si también es un muy buen deck ahorita que se está jugando en pvp así que si lo quieren armar perfecto ya lo único que van a hacer es invocar a los sushis que les va a permitir robar más cartas para luego poderlos bustear megamorfos ya saben que en estos eventos es muy bueno ya que siempre lo ponen tiene un chingo ataque por lo tanto tu megamorfos siempre te va a estar sirviendo para duplicar tu ataque además que el poder del guardián si se lo equipas a un monstruo que ataque doble pues vas a bustear mil de ataque por turno y bueno simplemente para hacerlo más free to play puso también la carta de trampa ya que te permite sacar más cosillas para que el siguiente turno tengas más monos igual aquí recuerden ya tenemos una nueva habilidad para todos los personajes de sexal el cual es control revestido úsenlo sí porque es muy bueno esta carta te permite sacar buscar más bien las cartas que necesites entonces si se los voy a dejar en la descripción con control revestido muy muy bueno te da la consistencia que necesitas entonces de incluso ya puedes quitar estas dos por si quieres meter otras cartas para booster ataque recuerden el personaje de dumont lo tiene por su vida de nivel sino pues todos lo tienen por parmeos y un deck extra que les voy a mostrar un de que me recomendaron en el disco es el deck de las bromiestrellas por supuesto aparte de las bromiestrellas también hay otra carta de magia bromiestrella invoca más tokens por si no quieren poner las staples quieren poner más cartas de ellas ahí tienen las opciones pero sí al ser otro de que se dedica únicamente a enlaces también puede ser muy bueno igual me imagino que el automático también lo mueve muy bien especialmente porque hace varias invocaciones especiales extras si tienen la carta de magia que hace dos tokens mucho mejor vale y la habilidad es bromiestrellas unidas la cual te añade otra trompeta otra campana lirito y creo que ya yo una extra malva en el extra de monstruos extras en caso de que lo quieras hacer un poquito más free to play en caso de que si lo quieras jugar y por último les voy a mostrar la repetición ya con la habilidad este es un nivel más alto y según yo ya a partir de unos dos días ya se empieza a spawnear así para que vean que incluso un nivel super alto lo pueden hacer con pues el deck que les mostré vale empieza acceso tormenta activamos habilidad para poner un monstruo extra simplemente y ahora a evin gracias por suscribirte bienvenido a xenofam que saben si no se han suscrito todavía al canal y no se quieren perder de ningún deck de farmeo en el futuro suscríbanse al canal activa el botón de la campanita para que le llegara la notificación va ahora sí invocamos esto nos permite invocar a otro aparte usamos este desde la mano hacemos directamente un link 3 este nos permite también bajar el ataque y aparte invocamos algo y vernos reloj que nos permite hacer un token invocamos también otro extra el la sentaria que se invoca de manera especial hacemos otro link 3 estos monstruos no lo dieron por la habilidad entonces atacamos ya con los dos boom boom ya tenemos 6 así que hacemos el máximo daño y aparte este nos da otro robo vale fertilizador revive no hay pedo invocamos yo yo recomiendo que los únicos de ex digo los únicos duelos que jueguen sean ese tipo de duelos siempre cuando necesiten los puntos pero ya una vez que tienen un duelo o sea ya que ya hicieron los puntos pues ya pueden hacer siempre todo en automático ya no están volver a hacer esto vale invocamos doble hacemos otro enlace hacemos el que bustea habilidad les busteo a los tres por el número de rating entonces bustie 8 8 mil ataque extra invocamos como todavía tiene mucho mucha vida dije ok le voy a seguir pegando hasta reducirle lo más posible porque simplemente para hacerle lo más posible daño también aquí pude haber tenido otro turno y si hacemos otro otro golpe así lo más posible ya con el siguiente ataque lo hubiera matado así que por eso lo dejé así y ya si en turno es el último turno así que ahora sí vamos a usar la habilidad usamos habilidad se bustean los tres destronamos destronamos este ataca doble gracias a su efecto y ahora sí atacamos con el máximo daño posible y le hacemos la hermosa cantidad de 174 mil de un solo ataque así de sencillo te haces todos los puntos con un solo duelo así para que vean que no está en un deck específico para poderlo hacer tienen muchas opciones para este evento en todo caso de que no tengan algunas cartillas por x o por y en el anterior vídeo les muestro otro tipo de cartas como cartas para revivir o cosas así para que te ayuden a invocar más monstruos y aprovechar más tus recursos pero bueno familia eso será todo por este vídeo muchísimas gracias por haberlo visto también me ayudan mucho si dejan su like al vídeo así llega a más personitas este vídeo les ayuda a más ahora sí me despido familia nos vemos la próxima bye y